Y hoy la verdad que estamos muy contentos porque desarrollamos la técnica de intensidad modulada en radioterapia que es una técnica más evolucionada que la que hacemos habitualmente en tratamientos de radioterapia. Nos permite que el equipo modula la dosis de radiación que recibe el paciente a través del movimiento de sus láminas desde donde sale la radiación. O sea, modula la intensidad de la radiación que llega a los tejidos. ¿Esto qué permite? Sobre todo permite la protección máxima de los tejidos normales y poder escalar la dosis más en los tumores permitiendo mayor control de los mismos y por tanto mayores posibilidades de curación de la enfermedad oncológica. ¡Gracias!